Habitantes de la Cuevita, en la agencia de San Juan Chapultepec, se encuentran ante un riesgo latente de un deslave o un derrumbe, ya que las zonas en las que viven se ubican en lo alto del cerro. Además, las laderas sobre las que construyeron algunas de las cientos de casas que aquí se ubican son de tierra frágil, por lo que ante una intensa lluvia pueden reblandecerse y colapsar. Pero este es cascajo blandito, que con el agua se moja y se cae como acá. Luego los vecinos echan tierra, claro que esa tierra se ablanda y cuando llueve se pesa de agua y ahí viene para abajo, para la carretera. Todo esto de la Cuevita, todo donde están los carros, se viene el agua, la tierra, todo. Desde allá se vino una tierra que esa camioneta que está allá adelante de una vez le sumió la puerta y pues hay mucho riesgo. Está muy peligrosa esta zona, pero pues ¿qué le vamos a hacer? En inmediaciones de la avenida Primero de Mayo, la principal arteria vial de esta zona, pueden apreciarse a los costados varios muros naturales de piedra y de tierra, sobre los cuales se encuentran casas, la mayoría edificadas con materiales provisionales que parecen vulnerables y frágiles. Sobre las banquetas de esta calle pueden verse piedras y tierra tiradas, producto del desgajamiento del cerro. Habitantes de esta zona señalan que a pesar de llevar ya más de 10 años viviendo en este lugar, ninguna autoridad se ha acercado a ellos para buscar una solución. También refieren que quizá el hecho de que este sea un asentamiento irregular es la razón de que el gobierno no acuda para regularizar la distribución de los servicios básicos. Nosotros tenemos puros actos de posesión, entonces ahí es donde, pues como podemos, le hacemos para salir pues con ayuda de todos, de nosotros mismos, porque ahorita que están los partidos todo eso viene, te prometen, te ofrezco y no que te voy a meter hasta una barda, pues acá según vino Protección Civil, vino el, ¿qué se llama? El municipio. Dijeron que sí, nos iban a apoyar con material, nosotros íbamos a poner mano de obra, pero hasta ahorita no. Ante el temor que causa la llegada de la temporada de lluvias, pobladores de La Cuevita refieren que cuando la naturaleza descarga su furia contra esta colonia, se suscitan incidentes como el bloqueo de calles por los deslaves, caída de piedras sobre vehículos y el restringido acceso peatonal. Ante este panorama, hicieron un llamado para que personal del ayuntamiento o de protección civil, les brinden apoyo en estas situaciones de riesgo y emergencia. Pues ahora sí que lo indispensable, protegerse pues y apoyarse, yo como vecinos, nos apoyamos, damos, hace que ellos nos ayudan a nosotros y nosotros a ellos, y más para allá pues ya se llama a la comunidad completa, pues para los que quieran apoyar también, más cuando se derrumba ahí en la cuevita, pues sí, se tapa el paso, hay que ir a limpiar un poco, y pedirle a la agencia pues que manda la máquina, el volteo para la tierra, eso es todo. Pues que cosamos a, nada más que nos quedamos ahí, no, no tenemos ninguna protección, nada. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Eric Ríos.